Estamos de regreso y vamos con esta información porque como parte de su última parada tour, Paquita, la del barrio, se presentó en Ontario, California, donde fue acompañada por figuras como Julio Preciado y El Mimoso. Sin embargo, se ha reportado que la intérprete tuvo que abandonar otro de sus shows a la mitad en una silla de ruedas debido a que está muy agotada, lo cual incendió las alarmas por su estado de salud. Y ahí estamos viendo las imágenes, pero bueno, pues nosotros vamos más adelante también a actualizarles qué es lo que ha sucedido. Es más, de una vez, ¿no? A ver, a ver, yo les quiero decir una cosa. Yo a Paquita la he visto varias veces, bueno, no varias, algunas veces, que la sacan en silla de ruedas de los lugares. De hecho, en el aeropuerto, ¿no? En el aeropuerto, en el palenque de Zacatecas, algunas que la sacan en silla de ruedas, pues hay mucha gente que no puede caminar largas distancias o requiere de ayuda. Ajá, pero que su salud o su vida esté comprometida, esa es la pregunta que se están haciendo muchos. Afortunadamente, digo, yo he visto incluso cuando la sacan en silla de ruedas porque ya no puedes mantenerse de pie, se va a estar diciendo, no, me voy, me llevan, lo cual el público pues responde con una ovación. Y esperamos que sí, este bien de salud, más que como cantante, como persona. ¿Cómo se encuentra nuestra muy querida Paquita? En vivo se lo preguntamos a su representante, precisamente Paquito Torres. Paco, buenas tardes, ¿cómo estás y cómo está Paquita? Mi querido Gus, qué gusto saludarlos. Hola, mis amigas de mucho tiempo. Mucho tiempo. Erika, Lalo. Aquí estamos. Un gusto saludarlos y bueno, pues viendo estas noticias que siempre nos desconciertan un poquito, ¿no? Ayer de pronto varios medios nos llamaron para decirnos que Paquita estaba dedicada a salud, cosa que es mentira. Sí, sí les dejo claro también que hoy por hoy la señora nunca ha abandonado un show por sentirse mal. A lo largo de 23 años que yo llevo con ella, nos pasaron muchas situaciones. No sé, un día estaba lloviendo en Oaxaca y la señora mojándose y terminó el show en el set que era. Y muchas veces, ¿no? Muchas complicaciones, sin audio, sin muchas cosas que pasamos a lo largo de su carrera. Y hoy por hoy, pues, nunca ha abandonado un show. Estuvimos con gran éxito el fin de semana en esto que se llamó Paquita y sus amigos. Con gran éxito. Y sí, es algo... Yo llevo 23 años con ella y es triste ver cómo la salud nos va mermando. Claro. Perdón, la salud, no, la edad. Claro. Entonces, en ella... Oye, Paquito, Paquito, es que cuando entre más años nos volvemos más cultos porque con nosotros partes de nuestro cuerpo que no sabemos qué tenemos porque nos empiezan a doler. Y es entendible. Es entendible. Fíjate que en Paquita ella siempre fue una artista que nunca usó maquillista, ni peinador, ni nada. Y se maquillaba. Y ahora en este último show que hicimos, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Me dice, es que sabes qué, ya se me cansan mucho mis brazos para peinarme. Me siento muy cansada. Entonces, a ver, una amiguita que iba con nosotros de ella, a ver, ayúdale a peinarla. Bueno, pues, vamos a ayudarla a peinar. Y se peinó muy bonito. Ok. Y ahora nos pasó también, esta vez veníamos en el vuelo de Tijuana, que fue un vuelo muy tranquilo, que no se demoró porque a veces estos vuelos demorados nos cansan mucho. Y en esta ocasión fue un vuelo muy exacto. Y venía en el vuelo y me dijo, se bajó, me dijo, ¿sabes qué? Ya me siento cansadísima, ya no aguantaba. Te quiero decir que a lo largo de toda su carrera, Paquita siempre fue una artista que nunca nos pidió una primera clase. Pero está bien, Paquita, pues. Está bien. Y ella decía, iban los capitanes y se le decían, señora, véngase a primera clase, como una distinción para hacer. No, 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 mi hijo, yo vengo aquí con mi gente. Y ahora que nos bajamos, le dije, ¿sabe qué? Le dije, yo creo que estamos en el tiempo de que vaya usted en primera clase por comodidad. Y eso mismo hemos usado con la sillita de ruedas. Anteriormente, me acuerdo cuando hicimos la gira con los Vicente Fernández en los aeropuertos de Estados Unidos, ustedes sabrán que son salas inmensas, nada que ver con el aeropuerto de México. Y andábamos corriendo por todos los aeropuertos, de la A27 a la D11. Y ahorita pues sería imposible. Entonces, la silla de ruedas nos ha funcionado muy bien. Claro. El silloncito que ella no lo quería aceptar en el escenario, porque es así como voy a cantar sentada, ¿no? Pero lo hemos hecho mucho más emblemático. Claro, Paco. Ahora la gente agradece que ella esté en un escenario, porque la voz la sigue teniendo maravillosa. Exacto, Paco. Y siguiendo con este tema, precisamente, ante estas fallas del cuerpo de repente, el cansancio, que son parte de la edad, ¿en algún momento Paquita y ustedes se han replanteado decir adiós a los escenarios? Mira, ella es una artista que de hecho por ahí alguien... ¿Verdad? Esto es en base a un nombre que tiene una canción de ella. Ella ha dicho que ella nunca va a decir adiós hasta que Dios le diga hasta aquí. Pero si el público lo sabe entender, si la saben ver, pueden entender que son sus últimos pasos de Paquita. Tristemente, nadie queremos aceptarlo así. Ella no quiere lucrar, porque si fuera una artista que dijera, voy a hacer mi gira de la Dios y entonces voy a cobrar el doble, el triple para que se atasquen las arenas, ella sería más inteligente. Ella no lo ha querido hacer así. Ella dice, yo voy a parar hasta donde Dios diga hasta aquí. Pero si la gente lo sabe entender, yo les ruego, les pido que si ven un show de Paquita, no se lo pierdan. Son sus últimos pasos por el escenario. No quiero decir porque vaya a morir, quizás porque es el ciclo, ¿verdad? De cada persona. Nosotros anduvimos desde el lugar más recógnito de la República, que eran sierras y esto. Era un artista que llegaba a todos los pueblitos sabidos y por haber. Y al otro día estábamos en Los Ángeles y dormíamos en aviones y todo, cosa que ahora ya no podemos hacer. No podemos llegar a estos rinconcitos, pero en su momento lo disfrutamos, olvidándonos de cosas que un hotel de lujo, que eso. Paquita nunca fue una artista que tuvo esa distinción para pedir cosas que no eran. Ella decía, yo estoy con mi gente. Claro, Paquito, ¿cómo estás? Te saluda, Adis. En efecto, el público de muchos lugares recónditos del país disfrutó de la presencia de Paquita en su momento. Actualmente, como tú bien dices, pues llega la edad. Y quiero preguntarte si los shows que van a aceptar a partir de ahora serán más selectivos, multitudinarios, serán menos, pero más importantes. No lo sé. Pregunto. Pues mira, estamos haciendo cosas muy claves. Ahora me da mucho gusto que los compañeros se quieren sumar como esto de, oye, vas a estar con Paquita, Paquita y sus amigos. Se juntan estas figuras. Y cada show ahora lo estamos viendo más emblemático. No hay distinción. Lo mismo podemos hacer shows. Estuvimos en un casino, en un evento de 100 gentes para los clientes VIP, después de terminar el éxito que tuvimos en Auditorio Nacional con Ana Bárbara. Y este próximo 11, 11 de febrero, para celebrar el amor y la amistad, por primera vez, Paquita se va a presentar en la alcaldía Cuauhtémoc gratis con el recodo. Ahí se va a llamar este concierto Amor, Amor, Cuauhtémoc es Amor. La alcaldesa de ahí le quería rendir un reconocimiento. Paquita, más allá de los reconocimientos, no es muy dada eso, pero fue algo muy acertado regalarle a todo su público que la vayan a ver, porque nunca había estado en su colonia gratis. Muy bien, ahí la estaremos acompañando. Y justamente te quiero preguntar, Paquito, si este tema de que la veamos ahora mayormente o comúnmente en una silla de ruedas pueda ocurrir, justo para que no se enciendan más alarmas. Claro, te digo, la silla de ruedas es una comodidad. Hemos visto muchos artistas, por ejemplo, Lupita D'Alessio, que también a lo mejor su show en tanto es un poco más movido, pero la señora anda por el aeropuerto, por los aeropuertos en silla de ruedas. La verdad que ahora la silla de ruedas es muy cómoda también para, incluso pasas migración y te evitas una fila larga, y eso nos ayuda a que ella también llegue más tranquilita a todos lados, a donde va. Una vez que llega la silla de ruedas al escenario, pum, se para y está ahí. Y estos dolores de la ciática, que también eso lo han venido debilitando, pues ya, es triste. Te vuelvo y les repito, yo llego con ella a 23 años y me da mucho pesar ver cómo el ciclo de la edad, de la vida, cómo empieza a cambiar. Oye, Paco, ¿qué edad tiene Piquera Paquita? Este año cumple 76 años, pero ha sido una mujer que ha trabajado. No es tan grande. No, fíjate que no es grande, pero fue una mujer que empezó desde los 14, 15 años y desde chiquita, ¿no? Pues ella montaba las bestias a caballo y cortaba café, y en aquel ritmo de vida que traíamos en los shows, ella se presentaba en casa Paquita y después nos íbamos de gira. Y por muchos años no descansó, trabajaba y trabajaba y trabajaba y desvelada, así una época muy difícil en función trabajo, ¿no? Está bien, oye, ojalá un día de estos podamos platicar con Paquita, la del barrio, pues total, se han encierrado, pero de la boquita no está mala. Y aparte me va a decir inútil que eso me va a encantar. Paco, gracias, te mandamos un abrazo, dale un beso grande a doña Paquita, la del barrio. Muchas gracias, queridos amigos, por estar al pendiente de ella, y por favor no dejen de ir al concierto del 11 de febrero, porque será totalmente gratis. Ahí nos vemos con el recodo y Paquita, el explanada de la Alcaldía Cuauhtémoc, gracias. Gracias, un abrazo a todos. A partir de las 6.30 de la tarde. El recodo y Paquita, la del barrio. Bueno, recordemos que personas como Julio Preciado han tenido que dar show sentado, porque las piernas no lo han sostenido, pero la voz no le cambia y él va mejorando. Mi gordo, Julio Preciado, no sé qué problema tiene, tiene las piernas muy delgaditas. No tiene mucha masa muscular. Perdió mucha masa muscular. Ok, no, exactamente. Bueno, es que lo ha contado, pero al final es que te cobra factura el cuerpo, esto que no es herramienta de trabajo. Y finalmente tú no vas a ver a Liz Vega bailar, vas a ver a escuchar el sentimiento de Paquita, la del barrio. Vas a escuchar el sentimiento de Julio Preciado. Entonces, así que a Paquita le mandamos un beso.